Hola mis amigos, muy buenas tardes, en esta pequeña oportunidad les voy a presentar uno de los ejemplares, uno de los gallinos, uno de los pollos ingleses, chileno con criollo, uno de los ejemplares aquí en el corral, es uno de los gallos de más o menos unos de 18 meses, uno de los gallos que ya está para el ruedo, es un gallo muy bueno, tiene mucha vista, es un gallo completo, este ejemplar, mis amigos, está muy vestidito para poder participar en cualquier campeonato que se realice aquí en el Perú. Bueno mis amigos, les voy a hacer una pequeña demostración, la habilidad del gallo, vamos a pasarle gallo a uno de los gallos ingleses con chileno y criollo, mis amigos, para que vean el ejemplar, la rienda del gallo. Bueno mis amigos, ya vieron la habilidad del gallo, es un gallo extraordinario, uno de los ejemplares y muy bueno, pasándole gallo. Bueno mis amigos, espero que les haya gustado este hermoso ejemplar, ahí ven la rienda del gallo, mucho aire, es un gallo muy inteligente en el momento de pelear. El tope, el tope de este gallo lo pueden ver, me pueden seguir en mi Facebook, ahí yo puedo subir los topes, ya que aquí en este medio yo no puedo subir topes porque la comunidad de YouTube me prohíbe, por eso en mi Facebook me pueden encontrar, en mi Facebook me pueden encontrar, ahí pueden ver los topes que tenemos ejemplar. De igual manera mis amigos, cualquier consulta, cualquier comentario me pueden hablar en los comentarios y estoy para responderles. Muchísimas gracias y hasta luego.